Durante su intervención en el Foro Económico Mundial para Latinoamérica, celebrado en Buenos Aires, el presidente argentino Mauricio Macri llamó a tener una América Latina integral en unos años. Hoy hay una apertura de todos a entender que un primer paso de integración Mercosur, seguido de otro paso de integración con la Alianza del Pacífico, es fundamental. Y todos esperamos que estas cosas se miden en años, no se miden tal vez en lustros, pero que en una década podamos ver una América Latina integrada, potenciando con infraestructuras que nos conecten lo que tiene cada país. Macri calificó de inaceptable la crisis actual en Venezuela y aseguró que la situación allí no es democrática y que se incumplen los derechos humanos. En Venezuela no hay democracia, en Venezuela se han violado los derechos humanos, hay presos políticos sin causa. Y por primera vez en años en el Mercosur hemos tomado una posición coherente, consistente. Hemos suspendido a Venezuela del Mercosur y le hemos intimado un programa electoral a que libere los presos políticos, a que se respete la independencia de los poderes y también la Organización de Estados Americanos ha sacado una declaración en la misma dirección. Macri reiteró que sus objetivos de gobierno para Argentina son reducir la pobreza generando empleo, reducir la inflación, lograr una integración inteligente con el mundo y poner en valor los recursos humanos y naturales del país. Durante un panel dedicado a analizar el panorama de inversión en América Latina, el presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, Luis Alberto Moreno, llamó a reflexionar sobre cómo crear diálogo público-privado y a tener en cuenta que no solo los estados están tratando de atraer capital, sino que también hay interés fluyendo desde el lado de los inversores. La versión latinoamericana del Foro de Davos, que se celebra por primera vez en Buenos Aires, reúne hasta este viernes a algo más de un millar de líderes mundiales y expertos de las finanzas, el mundo empresarial, la política y la sociedad civil.